A una semana del tiroteo en la escuela Duvalde, se revelaron los nuevos detalles que vivieron los menores el día de la masacre. En imágenes sobresalen las tomas que realizaron las autoridades y civiles, siendo uno de los más populares el momento en que un niño revela que fue disparado por el tirador, minutos antes de que la policía decidiera entrar a la escuela. Pero sin duda alguna, una de las imágenes más fuertes es el instante en que los niños comienzan a saltar por las ventanas para ponerse a salvo y poder escapar de la masacre que estaba ocurriendo en el interior del lugar. El clip contrasta con las imágenes que compartió Pete Luna del Duvalde Leader Noobs, quien fue el primero en compartir los momentos de terror de los menores al momento de escapar.